No, ni se mueve, ¿qué pasó? Sigue recogiendo, sigue recogiendo No trae Sigue recogiendo No, mames, vi un perro el solito Sigue recogiendo con tu winch, güey Sigue recogiendo Ya, vente, vente Qué perro, eh Y qué huevotes, tinchijuanasas Pregúntale a la amarilla Yo creía que la amarilla era de mano chica Pero no, tienes unos huevotes Sigue metiendo el winch ¿Qué?